La vida se cae en el día, el día al día de gente, de gente de los que se cae De repente tienes un match, y te limpar las costales, y te embates A visitar Chica Paul, San Samá y Pantri Quech, de me dices que hay un gol Porque me das alegría de que hay un trippinador Beben un pequeño palol, como una linda flor Como una linda flor Ay, yo, tenis chupa Yedil, 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 yedil El amor